A mediados de este mes, vecinos de Santiago Vázquez se encontraban el cuerpo sin vida de WF de 36 años en una cuneta próxima al Comcar. Posteriormente se comprobó que el hombre había sido asesinado de dos balazos en la nuca. En el marco de la investigación liderada por detectives de la Cuarta Zona, los policías dieron con un preso del Comcar, cuñado de la víctima, quien al ser interrogado confesó haber enviado a dos hombres a darle un susto a la pareja de su hermana. Según informaron los investigadores, el recluso dijo que el ahora fallecido era adicto a la pasta base y que no dejaba en paz a su hermana, a quien le robaba con frecuencia para adquirir pasta base. Por tal motivo envió a Matones a darle un susto sin intenciones de matarlo. El preso narró que la situación se le fue de las manos a los enviados, quienes terminaron asesinando a su cuñado. Ahora la policía busca a los responsables del crimen plenamente identificados. Gracias. 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 Gracias.